Estoy aquí ahora porque voy a un viajecito para la Francia. Durante mi viajesito, pues, voy a leer este libro. Voy a leer este librito. Como sabéis, el tiempo es solo. Son tres horas de viaje y mientras voy en este viaje voy leyendo este libro. Camino a Francia, campeón. Pou Francia. Os voy a contar cuando esté allá.